Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un vídeo, bueno, especial por decirlo de alguna forma, porque es el E3 2016 Hoy voy a hablar un poquito de las dos conferencias que hubo el lunes, o el lunes no, el domingo, perdón El domingo estuvo la conferencia de EA y después la de Bethesda a las 4 de la mañana de hora española, por supuesto, en cada país es una hora distinta Quiero comentar muy cortito, no es ni un resumen ni es nada, vale, simplemente quiero comentar mi opinión acerca de lo que me ha parecido Estas dos conferencias, a la espera de las conferencias de hoy de Microsoft, del PC Gaming Show o no sé, algo así es El de PC nunca veo porque al final es un poco disperso, luego también está Ubisoft y está por último Sony Y bueno, mañana ya Nintendo, pero Nintendo no tiene conferencia como tal Entonces bueno, quería comentar un poco que me ha parecido y yo creo que bastantes estáis de acuerdo conmigo Y es que cada año, bueno, también hay que decir que es EA, vale, es EA y cada año hace siempre lo mismo Pero veo menos videojuegos que en cualquier otro sitio, o sea, voy yo a la conferencia a ver a EA, ¿no? Eso sí, ya sé que van a estar los juegos de deportes, van a estar, bueno, los típicos juegos que siempre presentan cada año, vale, van a estar seguro Pero es que aparte de eso es que se enrollaron, no sé, se enrollaron como 40-45 minutos con la chapa de boga Que si hemos hecho esto, esto, que si campeonato de fútbol americano, que si no sé qué Y a mí no, en un E3 a mí no me interesa escuchar eso Y yo la verdad no sé en qué están pensando los directivos de EA para hacer una presentación así No lo sé, no lo sé La verdad que yo no iba a ver la conferencia de EA porque sabía que iba a pasar esto Pero bueno, al final nos quedamos con algunas sorpresas, ¿no? Por ahí, por el camino La primera sor... bueno, lo mejor de la conferencia sin duda alguna Fue el minuto y medio de gameplay que enseñaron al último de Battlefield Porque fue lo último, lo único de gameplay que enseñaron en la conferencia O sea, no enseñaron, si no recuerdo mal, bueno, sí, un poquito FIFA Pero bueno, FIFA tampoco enseñaron gameplay, ¿no? O sea, enseñaron unas imágenes del modo historia y tal Pero tampoco enseñaron un gameplay del FIFA de si hay físicas mejores y tal Que yo recuerdo, vamos, fue ayer, pero no sé, igual se me está pasando Pero vamos, que no creo que enseñaran Bueno, Mass Effect también enseñaron algunos gameplay, pero no era gameplay, gameplay O sea, de eso que dices, joder, que... Que está jugando el tío, ¿no? No, no, eran imágenes grabadas ya Supuestamente del juego ya corriendo en tiempo real, ¿vale? Pero no enseñaron nada Y Battlefield tampoco al principio, vamos a decir, al principio no enseñaron nada de gameplay Después de la conferencia hubo una hora de directo de gameplay real del multijugador Y ahí sí que se veía el juego en sí, o sea, lo que es el juego, ¿no? Pero la verdad que me decepcionaron muchísimo Porque normalmente, bueno, aunque enseñen el FIFA, el no sé qué Bueno, ya sabéis, los típicos juegos de deporte Siempre ponen algún gameplay, ¿no? A mí la verdad que me raya bastante Porque todos los años hay pequeñas mejoras cada año Pero vamos, que es al final de un partido de fútbol, un no sé qué Físicas del balón y tal, que están guays Pero bueno, sin más, no me sorprende nada, ¿no? Y no sé, en toda hora y pico de conferencia no hubo gameplay real en ningún momento Hasta después de la conferencia que salió Battlefield 1 y enseñaron gameplay real Y la verdad, un poco de excepción por esa parte, ¿no? O sea, un poco, no sé, un poco de bajón Ahí también estuvo Mourinho, que no sé O sea, ya sé qué pintaba, pero el tío estaba como Me dio la sensación de que fue ahí como Sí, vengo aquí, tengo ganas de largarme No sé, fue con una actitud un poco... Pero bueno, que tampoco pintaba mucho como Pelé otros años y tal No pinta mucho ahí, ¿no? O sea, Pelé y Mourinho, pues que vayan a sitios de fútbol y tal Pero bueno, es que si no les gustan los juegos Pues bueno, Snoop Dogg, por ejemplo, estuvo ahí con su porreta y tal Y bueno, al tío ya, por Twitter y tal Que suele poner referencias a los juegos Se ve que, bueno, algo juega, ¿no? O sea, algo o mucho, no lo sé O sea, digo que por lo menos entiende algo de videojuegos, ¿no? Entonces igual la relación de letras con Snoop Dogg es mayor que igual gente que no juega a videojuegos Simplemente pues se dedica a jugar a fútbol No sé si Pelé jugar a videojuegos, no lo sé, no tengo ni idea Pero vamos, o sea, me refiero a que no pintan en una conferencia de especialistas de videojuegos Vamos a decir así, entre comillas No sé, en una presentación así no pinta mucho Es mi opinión, ¿vale? Entonces, esa es la conferencia de EA Y también Star Wars Más efecto que Star Wars Me pusieron el hype por las nubes Pero no enseñaron nada O sea, el hype a mí se me pone solo por ser Star Wars y más efecto O sea, pero la verdad que no enseñaron nada Y luego Battlefield 1 sí que me sorprendió bastante O sea, la cinemática con imágenes in-game del final fue impresionante Pero eso sí, también está basado en un PC de la NASA seguro En Ultra y no sé qué En consolas se verá peor, como es normal y tal Pero bueno, se veía espectacular la verdad Se veía increíble Y bueno, ya pasando de EA Empezamos con Bethesda Y en Bethesda, bueno, hubo algunas cosas típicas DLCs de Fallout El Skyrim, el remaster Con nuevo motor de iluminación Todas estas cosas Bueno, está bien Había... Sí, estaba bien No eran anuncios de la leche Porque ya además se venían rumoreando Luego, Prey Prey sí que fue un anuncio bastante esperado Tampoco enseñaron nada a gameplay Es que no enseñan nunca nada a gameplay Y por fin Algo que enseñaron gameplay por fin Durante todo el día estuve esperando a que enseñaran algo Y fue Dishonored 2 Y la verdad que Dishonored 2 fue una pasada O sea, la verdad que me ha gustado mucho O sea, la jugabilidad que puedes escoger entre Corvo y también la chica No sé, las maneras de moverte por la ciudad La jugabilidad, los gráficos, la estética sigue siendo la misma No sé, me gustó mucho No sé, me gustó mucho Y la verdad que... Encantado de ver un poco de gameplay Que eso es lo que al final queremos ver, ¿no? Ponernos ahí en una pantalla Y sí, queremos flipar Pero joder, queremos flipar Pero con cosas reales O sea, que enseñen juegos Y para eso, mira, por ejemplo Ubisoft engaña mucho Engaña mucho, hay que decirlo Pero por lo menos yo que se enseña juegos, ¿no? Gameplays Aunque sean muchos de ellos falsos Pero yo que sé Aunque sea estás jugando ahí Y dices, mira, es que es el juego No son cinemáticas Ni son... Bueno, pues algo es algo Y Sony y Microsoft Espero que hagan tanto lo mismo Y a ver si se... Se animan un poco a enseñar juegos Y lo que es el juego Ni cinemáticas Ni teasers Ni documentales Ni nada parecido No, juegos O sea, yo quiero ver juegos Así que nada Esta es un poquito mi opinión Sobre el primer día del E3 Un poco... Defraudado Se puede decir Pero bueno Bethesda Mejor Bethesda Le doy un 6-6 y medio La conferencia A EA Le doy un 2 o un 3 O sea, tampoco le doy más No enseñaron nada O sea, nada Simplemente, bueno Sí, a los fans como yo De Star Wars A los fans de Mass Effect Como yo y tal Nos enseñan cuatro cosas ahí Y buah, chaval Flipamos que te cagas Pero bueno Una vez que ya pasas a flipada Te pones a pensar Y dices Es que no han enseñado nada Vale, entonces En realidad Nos vamos a quedar con FIFA Que enseñaron de qué va el rollo Nos vamos a quedar con Battlefield También que enseñaron cómo va el rollo Mass Effect Te enseñaron un poco Cómo son los personajes Etcétera Pero gameplay real tampoco tenemos Así que No sabemos si podemos viajar entre planetas Es como un... No sé Un mundo libre O una galaxia libre O yo qué sé Es que no se sabe nada Se sabe un poquito de la historia Que eres el último humano Te vas a una nueva galaxia Tú ahí eres el alien No sé qué Pero vamos Que no se sabe mucho más Así que Pues eso Espero que os haya gustado este vídeo Simplemente es una opinión Mañana subiré otro vídeo Dando mi opinión Sobre lo que va a ocurrir hoy Y si vemos que lo de Nintendo Enseña mucho de Legend of Zelda El nuevo Zelda Seguro que también traeré vídeo Porque ya sabéis que yo soy fanático de Zelda Llevo esperando mucho tiempo ese juego Y bueno Si me gusta Traeré seguramente Haciendo un vídeo De que me gusta Y si no me gusta Y me cago en top Pues traeré otro vídeo Cagándome en top Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!